hola mis amores como están bienvenido a un nuevo vídeo gracias como siempre mis chicas y mis chicos mis amigos por ver mi contenido y como están viendo en el día de hoy les traigo look con camisa blanca que te alegrarán los días las camisas blancas son prenda muy clásica y casi siempre nuestra favorita se ve muy bien si la combina con jean roto para dar un look casual hay varios estilo de camisa por ejemplo la camisa bordada es un estilo muy romántico y lo lleva el bordado sobre el apartado de la camisa muestra tu feminidad y lleva tu camisa blanca con bordado la camisa blanca pega casi con todo con falda o pantalones la camisa blanca si la elige para un look te dará luz a tu outfit y siempre quedará bien están también camisa con mangas abullonada esta camisa es un poco diferente no lleva botones y sin cuello su atractivo es la manga abullonada y da espectacularidad a cualquier look y por supuesto está también la camisa con más y volante son muy espectacular sobre todo su volante en formato más y no te olvides los accesorios puede agregar una gafa collar largo y unos zapatos genial está en la camisa con lazada son camisa muy cheap con su lazada lateral es una blusa muy especial que te ortoga un plus a cualquier estilo que elige la camisa escote es perfecto para un collar favorito bueno mis amores espero que este pequeño vídeo le haya gustado y también está como siempre que te suscribes y que activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mi vídeo por favor regalame eso la hay arriba y no te olvides de comentar ahí abajo y recuerda como siempre quédate en casa que ya poco a poco estamos saliendo de esta pandemia bye y y y y y